Continuamos en Locomotora Deportiva. Antes de ir a lo prometido, vamos a hacer una social. Le mando un abrazo grande a Celeste y a Pablo, papá, y a la séptima nieta del señor Alberto Canavés. Así que, una preciosa beba. Saludos. Se hizo rogar un poquito, pero ya está entre la séptima. ¿Cómo es la séptima? ¿Qué busca vos? ¿Qué no lo podemos? Este año viene con todo. ¿Ah, sí? Bueno, junto con la séptima de Canavés, entonces. Alberto Celeste, Pablo, le mando un beso grande. Me alegro mucho. Lo principal es que estén todos bien, la mamá y la nena. Eso es lo principal, ¿cierto? No, eso es lo más importante. Bueno, y después, no sé, usted que está más a la moda, el busito de Nao. ¡Qué nivel, eh! De su amigo también, de Adorno Shabatoni. ¡Qué nivel, eh! Que nos da esta ropa hermosa, Nao. Las pichas que tiene, muy bueno. Sí, el otro día pasé por ahí, la verdad, de primera vez. Sí, sí, sí. Tiene muy buena ropa. Así que, bueno, si viene el frío, porque parece que el frío viene para quedarse, ¿no? Y bueno, la ropa... Bueno, con ese buzo, con una chombita abajo, es listo. Ah, ¿sí? No, olvídate. Ay, me va a freír. ¿Será la edad? ¿Puede ser la edad que te va a freír? No, no, yo ya te entendí. No, no te entendí. Bueno, no digas nada. No, no, no. No digas nada. Bueno, Lalo, eh... Uy, uy, uy. Después, si nosotros hablamos, este... Se arma un poco tole, tole. Sí, el otro día... Ahora vamos a pasar a ser Martín de Marcos Juárez, Arnie. Entonces, recién... ¿Por qué tiene una teletipo él ahí? Con eso... ¿Qué es eso chiquito ahí que tiene ahí? Perdón. ¿Un teléfono? No, él se ríe. Pero claro, yo no entiendo la tecnología. Pero bueno... Y los contactos. Los contactos. Acaba de recibir un mensaje que dice, fíjense bien, porque nos robaron el partido. Así es, Lalo. O sea, sí fue gol mal acumulado. La gente de San Martín, ¿no? La gente de San Martín. Sí, mucha gente, eh. Mucha gente. Ah, mirá que linda la gente de San Martín. Sí, mirá que San Martín no ha de llevar contacto. También muy ilusionado, también. Sí, también, sí, sí. Fue un equipo complicado. Pero bueno, aparentemente, dice que le anulan mal un gol. No sé qué compacto nos han mandado, Lalo, eh. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. Ahí está la terna. Mejor dicho, son cuatro los árbitros. Sarmiento de negro, ¿no? Sí, sí. Sí, Sarmiento de negro. Ahí está. Totalmente negro, parece los All Black. Qué manejo. Sí, Sarmiento, sí. Pa' como un clásico allá, porque están pegados, Lalo, ¿no? Sí, están ahí. Leones con Marcos Juárez. Sí, no sé si están clásicos en Ciudad, pero el clásico lo tienen con los clubes, el San Martín con el Argentino. No, mirá, mirá. Y Sarmiento con Leones, pero... La alegría, mirá, qué buena recepción. Para cómo es un día espectacular el domingo, Lalo. Uf. Hermoso, realmente. Qué lindo día, ¿no? Ahí está el lunes. Qué linda recepción. Sí, mirá con los chicos. Los chicos del fútbol infantil. Qué lindo, qué lindo, realmente, ¿eh? Esa es la fiesta del fútbol que queremos nosotros, que pregonamos. Qué cosa más linda que eso, Lalo, ¿no? Por eso nos entusiasma y ya vamos a hablar de ese tema, de lo que puede venir en cuanto a lo que significa un argentino central, central argentino, ¿no? Y ni hablemos, bueno, una final de Sarmiento y el Bel, dos grandes, dos grandes, realmente. Y Bel, recordemos, está entre uno de los más ganadores del fútbol de la liga, Lalo, ¿no? Sí. En cuanto a título. No, 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 sí. Es muy... Tengo un par de dudas que ya las voy a chequear en un momento. ¿Quién es el más ganador? ¿Cuándo lo pasó? Ah, sí. Pero no pasa entre Sarmiento, Bel y Matienzo. Sí, yo creo que está ahí, sí. Bel, Matienzo y Sarmiento. Tengo una duda, pero bueno. Bueno, este es el comienzo del partido. Recordemos que el partido de Ida 0-0, ¿no? 0-0. Parece que le cuesta a Sarmiento en su cancha, Lalo. Viste que había empatado también con Matienzo. Sí. Pero se hace peligroso de visitantes, capaz que con más espacio. Es un equipo que si están todos los jugadores, es un equipo muy importante. Claro, 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 claro. Yo siempre digo, depende de cómo llegás, Jorge. Sí, 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 sí. Mirá, ahora bien, llega bien malo. Ay, cómo se quedó el defensor, ay. Lo pasó en velocidad. Este es bravo, este, ¿no? El que hizo el gol. El 9, ¿no? Gutiérrez, no, 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 Martínez 9. Ah, mirá, mirá. Pero no jugó allá, creo. Claro, mirá, no. Con la velocidad que tiene Gutiérrez. Lo que va a hacer también esta final. Y Martínez no jugó porque, no sé si llegó a la Quinta Amarilla, estaba lesionado, expulsado. Esa calderita va a estar a reventar el Domingo, Lalo, ¿eh? Uf, me dijo mi amigo el japonés de León, ¿eh? Le faltaron un... Le faltaron uno... No pasaron el penal, el supuesto penal. Ya. ¿Y qué hago? Le cremo a mis amigos. Sí. Es raro porque nunca te mandaron. No, 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 no. No, siempre me mandan, pero para otra cosa. ¿Y si vos sabés que es de confianza? Sí, olvídate. No te va a decir una cosa por la otra. Bueno, ahí está. Ahí está Martínez, ¿no? Ahí está. Alguien reclamó, mirá. Ahí está, le fueron los reclamos del árbitro. Ay, 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 ay. Bueno, ahí está. La alegría por un lado, la tristeza por el otro. Esto es fútbol. Así es, se gana, se pierde y listo. Ya está. Ahí está. Saludándose. Y a festejar cada uno con su gente. Está todo bien, ¿eh? Pero bueno, Sarmiento que empezó a los tumbos, que entró casi por la ventana. Sí, también. Pero Lalo hace rato que lo viene diciendo. Si Sarmiento entra y se van acomodando los jugadores que le faltan, va a ser un equipo complicado. Porque es un grande, ¿no? Es un grande. Últimamente cuando entran. Sarmiento es de la fuerza de Matienzo. Y bueno, justo se eliminaron. Y del Vell. Y del Vell, sí. Y del Vell y del Vell. Sí, lógico. Pero justo se eliminan entre ellos, porque cuando entran, son coperos. Sí, sí, son bravos, son bravos. Bueno, este es, bueno, acá está el... A ver si tenemos la chance. Porque este es otro canal que nos envió. A ver si tenemos la jugada dudosa, Lalo, ¿no? Sí, sí, hay que ver ahí. Ahora a ver si lo podemos ver. Gracias, Diaguito. Gracias, Diego. Diaguito hace maravillada, realmente. Gracias, Diego, querido. Bueno, ahí está. Ese era el gol de Sarmiento. A ver si podemos ver esa jugada polémica. Que gente de mucha confianza en Lalo, dice que fue una vergüenza, ¿no? ¿Fue un gol anulado, Lalo? Sí, un gol anulado. Un penal. Un penal, un gol. Ahí me... Bueno, este, ¿qué pasó? No. No, lo anuló el juez de línea, ¿eh? Porque salieron todos corriendo para allá. Sí. Ahí va el árbitro. A ver qué cobraron acá. A ver qué, déjeme ver. Está Borsay. ¿Quién sabe que está Borsay? Porque si no... Sí, sí, sí. Era otro... Acá será Lalo, a ver. A ver qué pasa con esta. Un poquito más largo. Ahí está. Es el que le anula. ¡Oh! Es el que le anula. Mirá, a todos se le fueron todos los... Sí, es el que le anula. ¡Oh! Ahí está. Bueno... El mismo juego de línea que en el primer tiempo la anuló el gol a Sarmiento, ¿eh? Sí. Mirá cómo se agarra la cabeza. Claro, para cómo entra de cabeza, no tenemos una buena toma, ¿no? Pero... ¡Ay, ay, 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 ay! Mirá, ahí está la repetición. A ver, Lano. Y de acá, no. Es que de acá sí es difícil. Hay que ver cómo arrancan, ¿no? Claro. Pero a veces... Y de acá, Jorge. Pero vive muy de acá. No, no, no. De acá es difícil. No, vamos a decir una cosa por otra. Bueno, final entonces. Ahí me decía el presidente de la Liga que no pudo venir porque tenía una reunión. Exacto. Pero que más o menos está todo armado. Sarmiento va a jugar en la calderita en el primer partido. Él ve en el segundo acá. Y bueno, eso en cuanto a la... Recuerden que en cuarta la final va a ser San Martín de Marcos Juárez y Argentino de Marcos Juárez. La final de cuarta es la A. Durísima también. Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a la B. Vamos a la B, pero dame un segundo que tengo novedades. A ver, cuente, cuente. En cuarta, que todo el mundo me pregunta, Sportivunión, defensor de San Antonio. Sí. Y de River, defensor de Juventud. Porque hay cuartas que no han diversificado en primera. Entonces no pueden seguir hasta bien. Así que bueno, acá le... Repitamos eso que es importante. Sí. Porque recién salido de la Liga. Sí, sí, ya sé, te lo mandaron recién de la Liga. Sportivunión con defensor de San Antonio Litti. Y de River, defensor de Juventud. Ahí está. Bueno, ahí está. Las semifinales... En cuarta división. En cuarta división. Bueno, recordemos semifinales que van a quedar en la B. Va a jugar en ese orden, porque así ya lo determinó la Liga. Exacto. Roca con Progreso, primer partido. Y Central con Argentino, la otra semifinal. Yo creo que River sigue Central o Argentino y bueno, y defensor de Juventud también. Bueno, este partido es de Progreso cero y defensor de Juventud uno. Mirá lo que es el fútbol, ¿no? Defensor pierde de local y gana de visitante, pero por ventaja deportiva clasifica Progreso. Exacto. Mirá. Bueno, ahí está. Lo que es el fútbol, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí está. Entonces, linda siempre la cancha de Progreso. No, sí. Esa gente trabaja muy bien también, ¿no? Muy bien trabaja. Bueno, ahí está SS Progreso. Progreso de Natinger, ya está de la cancha Defensor de Juventud. Y a pesar de la victoria, reitero, no le va a alcanzar. Hizo una gran campaña de defensores. Tuvo ahí algunos... Como dice el Laro siempre, hay partidos que hay que ganarlos. Sí o sí. No ganó los partidos que tenía que ganar y por eso no le alcanzó para pasar. Ahí estamos viendo ya la... Qué linda está la cancha, así en imagen, ¿no? Sí, 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 sí. Pero esa cancha, yo te decía, Laro, siempre está linda, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, las veces que he ido, nunca la vi pelada, no. Siempre la vi con césped y muy bien cuidada, es la gente que trabaja bien. Defensores de Juventud, un equipo que yo lo hice incluido en semifinal. Justo le tocó el progreso de un equipo que es candidato de por sí y que quiere ganar y ascender. Sí, 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 loco. Porque hay clubes en la B que quieren llegar al final... Hay que gol de progreso, de Defensores de Juventud. Pero que no le alcanzó. Sabía que necesitaba un gol más, por eso el festejo y rápido a sacar. Pero bueno, no le alcanzó, no le alcanzó. Vamos a ver parte de la locura, de la locura que ya viven los hinchas. Fijate estas imágenes de los hinchas argentinos, Lalo. Consiguiendo la clasificación el domingo, ganando con un golazo del Franco Palacio al Uro. Como lo decía hoy Gustavo Tomasa, un rival, a pesar de haber sacado el 1, el Lalo lo había dicho. Un rival dificilísimo le tocó a Argentino. Porque el 1 se hace difícil. Sí, se hace difícil. Se hace difícil también. Una vez que clasifica... Es como dijo el Lalo hoy, un equipo incómodo. Sí. Y bueno, el mismo técnico argentino dice, la verdad, Jorge, que fue una serie durísima. Durísima, 0-0. Pero ahora, la gente de Argentino está muy ilusión. Hace mucho que Argentino no llega a Lalo, ¿no? Bueno, el último campeón lo hicimos nosotros, en el 2005. Que ascendimos, que no estaba la isla, que está justo la isla B y le ganamos unión de Morrison. Sí, yo estuve. Se vieron. Sí. Qué partido ese son. Yo creo que no va a haber caravana como ese año. Yo creo, humildemente. Arrancamos de Morrison, paramos la ruta 9. Sí, sí, sí. Con la caravana. Y no creo que haya tanta gente como el partido que jugamos contra ayer, que perdimos la final. Eso fue... No, no, terrible, terrible. Terrible. Nunca vi yo tanta gente en el VEL. Yo veía... Más gente... Yo le veía de la cabina. Yo le veía de la cabina. VEL y VEL grande. Claro. Más gente. Yo veía de arriba de la cabina. Una locura. Impresionante. No creo que superen eso, ¿eh? Impresionante. Realmente. Pero... Fue una final, pero lo mismo. No, lo mismo. Lo que pasa es que fue el tercer partido. Bueno, no tenemos imágenes de la gente central, pero sé que están todos ahí. No, ilusionados. Claro. Sí, ahora le volvió López Ruiz. El domingo jugó. Hizo gol. Hizo gol. Estoy libre. Bien. Está entrenando Andrés Romero nuevamente. Epa. Para ver si está la posibilidad de jugar en algún... Si no le llega a salir campeón en este campeonato. Claro. Que jugar el partido. Sí, 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 sí. Bueno, estaría poniéndose en condiciones aparentemente para volver. Por si lo necesito. Le volvió Joaquín Palacio, que no estaba yendo. Así que ya están recuperando a algunos jugadores que en su momento no lo tenían. Me gustó el mensaje que me dio hoy Gustavo Tomás en la radio. Vamos a juntarnos con la dirigencia de central, que son unos pibes extraordinarios. Sí, buena gente. Y trabajan muy bien para que todo sea una fiesta, Lalo. Para que sea fútbol solamente. Y que gane el que gane. Pero que afuera de la cancha, porque acá los conocemos todos, sea todo normal. Que va de la familia y que aprovechen a meter mucha gente, Lalo. Porque esta es la oportunidad. Sí, lo que pasa es que me parece que... A ver, va a haber mucha gente incómoda. Va a haber tanta gente. Hay gente que le va a quedar chico en la cancha. ¿Vos decís? Sí, sí. ¡Apa! ¡Ah, mira! Sí, sí, se van a hacer... Está bien, el otro día el argentino fue a Sintra y había tres filas. Y gente que no miraba el partido. Sí, no lo pudo ver. Yo, yo hablo de este lado, ¿no? No soy jugador, tengo un pensamiento. Yo como jugador pensaba una cosa. Como dirigente otra y como técnico otra. Sí, sí, sí. Yo ahora, de este lado, yo hubiese dicho, bueno, hagamos los dos partidos en la cancha del Bel. Claro. Un ejemplo. Sí, 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 sí. ¿Está bien? ¿Cuándo juega el Bel el domingo? Un ejemplo. Bueno, lo hagamos el viernes. El domingo está libre, en la cancha del Bel, vamos a la cancha del Bel. Yo como dirigente. Sí, ahí meté. Eh, olvídate. Meté tres mil personas. Y meté, meté. Y todos cómodos. Y todos cómodos. Y seguro. Pensando en la gente. Sí, sí, sí. Ahora vos me decís... Y en el espectáculo. Claro, vos me decís, soy jugador, no, yo quiero jugar en mi cancha. Sí, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y habla con los jugadores de quién jugar. Por eso, de este lado, ¿eh? Si vos me decís, no, yo hablo del lugar donde me toca hoy. En otro momento tengo otro pensamiento. Sí, sí, sí. Siempre digo lo mismo. Pero estamos de acuerdo del no la violencia. No, ni hablar. O sea que acá los conocemos todos. Sí. Y acá se gana y se pierde y listo. Es un partido. Y después ahí, lo que pasa es que vos no tenés que permitir que entren por ahí en condiciones no deseadas, que son los que te arruinan el espectáculo. Sí, 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 está bien. Te entiendo. Estando normal, no tendría que pasar nada. Sí, sí, sí. Porque la gente por ahí el domingo, cuando viste que bajé, en un momento. Sí, sí, sí. A calmar a algunos hinchas, ponele. Sí, sí. Por el lugar de San Carlos. Enojados con el árbitro. Voy a la sede, lo hincha del Vélez enojado con el árbitro. Ah, bueno. O sea, vos me entendés, cada uno lo ve, no son, a ver, son muy fanáticos, que harían tumbar un poco, viste, que estaban ahí. Sí, sí. Entonces fui, me bajé de los calmes, porque los conozco, son buena gente. Sí, más vale, más vale. Me dicen, Lalo, pero vos pensás eso de el Vélez, le digo. No, tenés razón. Claro. Y se fueron. Y se fueron. Y se fueron. Claro, le digo, muchachos, le dejen de que ya está. Sí, es fútbol. Más vale era calentura. Exacto, como los conozco, le llegó el mensaje y me dice, tenés razón. Claro, ya está, ¿qué van a solucionar? ¿Van a ganar, van a cambiar el resultado? No, bueno, listo. Tenés razón. Listo, amigo, lo vemos, dale. Sí, sí, a mí me parece bárbaro esa movida, porque le hicieron, me acuerdo, Gustavo Tomasa y el Coco Fernández, que era técnico de Talleres, lo hicieron previo a esa final y hablaron a la gente, a la gente. Y la verdad es que fue una fiesta, no pasó nada. Sí, fue una fiesta. Y no pasó nada, yo digo, acá se armó, pero y Daniela. Sí, sí. Así, ¿eh? Nadie, a ver. No pasó nada, Lalo, no pasó nada. Yo creo que no tiene que pasar el folclore. Porque te dicen, somos linchadas más guapas, somos linchadas. Nadie es más guapo que nadie. No, no, no. En barras son todos guapos. Sí, sí. Pero vos tenés que tratar de darle el mensaje, es fútbol. Sí, sí. No se soluciona nada. Exacto. El indo ganá, el indo salí campeón, el indo todo. Sí, sí, sí. Pero un partido de fútbol no termina más que un partido de fútbol. Sí, sí, sí. Después de 90 minutos cada uno se va a su casa. Y los cruzados lo vienen acá. Y los cruzados, ahí es la realidad. Sí, bueno. Pero bueno. Hacemos la pausa, ya volvemos con más Locomotora. No se vayan.